Sí, sí, la verdad que no podemos creer que nos hayamos sostenido en estos tiempos y que crecimos también, porque crecimos en grupo, crecimos como corredores, como personas y como personas dedicadas al deporte, porque la verdad que por ahí antes lo hacíamos porque nos gustaba, porque por ahí era una manera de distraernos o de hacer algo diferente, pero ahora como que ya estamos más abocados a eso y nos seguimos sosteniendo, seguimos creciendo como grupo, como escuelita, ahora como institución, porque ya tenemos una asociación y bueno, a donde vamos siempre representando a Candelaria. Así que esa fue la idea de un principio, desde que éramos 10, armar un grupo para representar a Candelaria y ahora somos un montón. ¿Ahoro son cuántos? Y si todavía no tenemos un número para decir, pero alrededor de 60, entre chicos y grandes, superamos los 60. Bueno, han crecido enormemente. Bueno, Susana, vos como mujer, ¿cómo has vivido esta experiencia de ser parte de la Escuela de Corredores? Entonces, a tener en cuenta que antes no había una Escuela de Corredores acá. No, no, sí. ¿Cómo viviste todo este tiempo? Y la verdad que todo un desafío, poder lograr los primeros kilómetros, ¿no es cierto?, costó muchísimo, como todos. Yo recién empezaba, no tenía entrenamiento así, más que caminata o un trote por ahí sola. Este es llevadero así con compañía y se van haciendo los kilómetros solos. Después van llegando y vos te das cuenta que vas logrando con práctica, con entrenamiento y con ayuda acá del maestro Ramón González. Es el que siempre nos alienta y nos da los ejercicios y todo a diario que tenemos, las actividades que tenemos todos los días. Bueno, ¿cuál fue el circuito más extenso que participaste? Y yo hasta ahora hice 21 kilómetros, que fue hace poco, fue muy duro, muy duro porque hacía muchísimo calor, largaron medio tarde y hacía muchísimo calor, fue en los helechos. Sí, esos fueron mis primeros 21 kilómetros después de una operación que tuve, que me costó rehabilitarme, entonces esos fueron los primeros kilómetros que hice, los que más hice porque me estaba costando. Los helechos cerca de Oberá, ¿no? Cerca de Oberá, sí, sí, eso fue lo más. ¿21 kilómetros? 21 kilómetros hice. Sí, después de una rotura de ligamento, porque sí, sufrió una rotura de ligamento y estuvo un buen tiempo en rehabilitación después de la cirugía y todo eso. Y bueno, volvió y volvió con todo, porque la verdad es que estuvo como en un pozo depresivo, porque la verdad es que después de venir de muchas actividades, pasar por una situación así, hay que superarlo. Y bueno, ella lo pudo hacer y volvió a correr otra vez y ahora está para seguir, así que fue como una prueba. Bueno, así que hice bien ahora el tercer aniversario de la escuela, ¿cómo lo van a vivir? ¿Qué están preparando? Bueno, como el primer año nosotros, no sé si te acordás Marcelo, también hiciste la cobertura. El primer año habíamos celebrado, cuando recién habíamos arrancado y cumplimos el primer año, hicimos una carrera de posta que fue ayer en Plaza Saludable, no sé si te acordás que hoy hiciste la cobertura. Por ahí no tuvo mucha participación, aparte éramos nuevos todavía, pero salió ese aniversario festejando con una carrera. El año pasado, que cumplimos dos años, donde ya estaba Susy y el resto de los chicos que están ahora, hicimos una carrera nocturna, que también salió linda. Por ahí esperábamos un poquito más de corredores, pero como fue un viernes y todo eso, por ahí no fue la concurrencia que nosotros esperábamos, pero superamos los cien y pico de corredores. Y este año, bueno, apostamos a una carrera otra vez, como siempre, y un día sábado a la tarde, que va a ser el 30 de noviembre. Y esperamos superar los 200 atletas, apostamos a eso. ¿De día o de noche? Va a ser de día, va a ser a la tarde, y bueno, estamos trabajando para que salga bien y que sea una linda carrera y una fiesta, porque va a ser nuestra fiesta, nuestro aniversario. Y esperamos que la gente de Candelaria acompañen y así como los atletas de otros lugares que ya confirmaron, están consultando y se están preinscribiendo también para venir a participar. Bueno, show 30, ¿a qué hora? A las 17 horas más o menos. 17 horas. Sí, con 5 kilómetros, 10 kilómetros y 2 de caminata queremos implementar este año. Para la familia, por ahí, la gente que nos anima a correr tanto, entonces que puedan animarse a 2 kilómetros. Y para chicos también. ¿Cómo será el circuito? Bueno, nosotros tenemos el circuito de caminata, que la concentración y la alargada va a ser como fue en abril la carrera, se va a alargar y bueno, la preinscripción, las inscripciones, todo se va a hacer en el polideportivo Polaco Eslías y Elsa Alegre. Por el tema de la comodidad para los atletas, el tema del baño, de tener un lugar donde se puedan cambiar y todo eso. Y en caso de que, ojalá no ocurra, pero en caso de que haya lluvia o como el clima acá es muy cambiante. Entonces tener más o menos previsto ese tema se va a hacer de ahí la alargada y el recorrido va a ser hasta Prefectura, ida y vuelta para la caminata. Los de 5 kilómetros irían también hasta Prefectura y de ahí irían hasta Costanera, el recorrido de Costanera, volviendo, haciendo el retome en la segunda rotonda. Y el de 10 ya irían por la ruta costera sería hasta, a ver para que se ubiquen más o menos, donde está la bajada de lancha por ruta costera, para los que son de Candelaria y más o menos quieren hacer el recorrido. Bueno, ahí tendrían que hacer el retome. Ahí donde está la bahía, digamos. Donde está la bahía, sí, la bajada de lancha. No llegan hasta la otra playa. No, porque ahí ya se extenderían 2 kilómetros más y bueno, como es 5 y 10 nada más y seguimos hacer eso, ya van a doblar antes, antes de llegar hasta la otra playita. Bueno, así que van hasta la bahía. Sí, sí. Hasta la bahía que justo hacen como una vueltita ahí. Sí, como una buce. Hasta ahí hacen. Sí. Bueno, así que esto será sábado 30 entonces, haciendo el repaso a 5 de la tarde. La salida será desde el polideportivo Polaco Elías y el Salegas. Sí, así es. Así es. Obviamente nosotros ya vamos a estar desde la mañana haciendo las inscripciones y la entrega de los números, que también te paso a comentar, por suerte, bueno, la fiscalización va a ser como una carrera de Bill a través de Chips. Nosotros mantuvimos una buena relación y una buena comunicación con la gente de Iberatim, que es la empresa de cronometraje. Y bueno, el dueño de la empresa le gusta lo que nosotros hacemos con lo que estamos haciendo por los chicos y todo eso. Entonces va a venir a modo de colaboración y apoyo a hacernos la fiscalización. ¿Cómo anduvo la carrera anterior? ¿Anduvo bien? La verdad que sin ninguna queja, en todo sentido, inclusive en la clasificación, no hubo ningún inconveniente. Yo creo que hubo algunos problemas con algunos nombres nada más que se supo corregir, pero todos los que vinieron a competir se fueron conformes con eso, con la clasificación y con la organización. Así que por eso también tratamos de mantener siempre el mismo nivel de organización, porque cada vez que organizamos una carrera la gente se va conforme. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de brindarle al corredor. El chip, Susana Ramón, ¿dónde va el chip? Generalmente van los tobillos, la parte baja o en las manos, depende. Sí, en este caso en el número también. Atrás del número va una bandita, que es el chip que a la salida de la carrera le marca por una banda el tiempo y después cuando regresa ya prácticamente ellos tienen la clasificación, qué tiempo hizo, qué posición llegó y todo eso. O sea que es más rápido y es más eficaz también.